También ofrecemos servicio de closed caption para esta reunión. Podrán verlo haciendo clic en el icono de subtítulos en la parte inferior de la pantalla. Las instrucciones las pondremos en el chat. Recuerden tener silenciados sus micrófonos durante toda la sesión. Si tienen preguntas, las ponen en el chat. Las responderemos durante la sesión de preguntas y respuestas. No se hace telemedicina en estas sesiones. Solo pueden responderse preguntas generales y no brindar atención médica directa. Le doy la bienvenida a Tracy Mulrhyne. Gracias Melissa. En nombre del directorio de OIF es un honor presentar este panel sobre la salud del adulto. Es una pasión para nosotros. Lizzie, una amiga, Ginny Candle, la perdí por un problema respiratorio. Hemos recaudado con esta fundación para hacer investigación en problemas de la salud del adulto, sobre todo para problemas cardíacos y respiratorios. Todavía debemos terminar de comprenderlos y hacemos grandes avances. Les presento a nuestros panelistas. Nagamani es genetista especializado brindando atención a adultos con enfermedades hereditarias, incluida la osteogénesis imperfecta. Trastornos óseos es una de sus áreas de investigación. Está en el consorcio sobre el tema como asesor. Magin Jane en el Kennedy Krieger Institute de Baltimore, especialista en endocrinología. Brinda también atención a adultos con hoy. Además también tenemos a Eric Rush, genetista clínico de la Universidad de Kansas con su centro médico. Y la osteogénesis imperfecta es uno de sus principales temas de interés. También tenemos a St. Hans, pulmonólogo del National Jewish Health de Denver. Ha estado con Sandy en el directorio hace unos años y actualmente es miembro del comité asesor médico. Y ha sido de gran ayuda para guiar a la fundación y a los pacientes a través de la pandemia. También tenemos a la doctora Laura Tosi, ortopeda en el Children's Hospital de Washington DC. Dedica su tiempo a temas en la adultez de hoy. Está en el directorio de la fundación de hoy y también es presidenta del comité de asesoramiento médico. Brindamos atención de vanguarda en problemas de otorrinolaringología, utilización de láser para solucionar problemas de pérdida de audición por la osteogénesis imperfecta y es asesora médica. Para contarles cómo será la reunión, Nagamani hablará unos 15-20 minutos. Luego nos mostrará las últimas novedades en la salud del adulto y luego abriremos la sesión de preguntas. Preguntan lo que quieren y nuestros panelistas tratarán de responder. Si no lo pueden hacer, los guiarán en la dirección correcta. Las cuestiones de salud femenina, como tienen tanta demanda, serán manejados en una sesión separada. Así que por favor, presten atención a esas sesiones si les interesan. Ahora queremos mostrarles un video de nuestro patrocinador para esta sesión. Hola, soy Mahin Jain, director de la clínica de osteogénesis imperfecta. Afecta en los Estados Unidos una gran cantidad de personas y la osteogénesis imperfecta es un trastorno genético caracterizado por huesos muy quebradizos. La osteogénesis imperfecta hoy en nuestra clínica del Kennedy Krieger Center está dedicada para mejorar el bienestar y las vidas de adultos con hoy. Abordamos distintas partes de la complicación causada por esta enfermedad. En nuestro centro Kennedy tenemos una atención multidisciplinaria. Incluye psicólogos, nutricionistas, gestión del dolor, un equipo de expertos que evalúa al paciente. Nos emociona la dedicación y la pasión con la que atiende nuestro personal a los pacientes con hoy. Desarrollamos terapias personalizadas con modelos adecuados para adultos con osteogénesis imperfecta. Le damos la bienvenida a pacientes con hoy de distintos orígenes. Los invitamos a visitarnos en el Kennedy Krieger Institute. Muchas gracias al Kennedy Krieger Institute por patrocinar esta reunión. El doctor Nagamani va a hablar 30 minutos. Esa será su presentación. Estén todos preparados. Y ahora ya le doy la palabra al doctor Nagamani para que haga su presentación. Gracias señora, gracias a todos por participar hoy. Le agradezco a la OIF por la oportunidad de hablar con ustedes sobre la atención del adulto con hoy. Cubriremos muchos temas y el tiempo no alcanza para hablar en detalle, pero si quieren más información, podremos brindarla en la sesión de preguntas y respuestas. Aquí están mis potenciales conflictos de interés. Hago ensayos clínicos. Doctor, perdón la interrupción. No está compartiendo sus diapositivas. Gracias, perdón, fue mi error. Pensé que ya lo estaba haciendo. Ahora se pueden ver mis diapositivas. No. Lo intento nuevamente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Empiezo otra vez. Entonces, aquí les decía. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Hago ensayos clínicos y colaboración en investigación con distintas empresas farmacéuticas. No tengo conflictos financieros que divulgar, aunque tengo que mencionar algunos de los medicamentos que utilizo para hoy, pero está todo basado en datos públicos y yo solo les hablaré del nombre genérico. Voy a dividir mi presentación en cuatro partes para hablar de estas áreas. Uno, para entender cuáles son, de hecho, las dificultades y problemas para el adulto con OI. Han participado en distintas encuestas sobre la calidad de vida. Datos basados en registros también, seguramente. En el segundo lugar, hablaremos de los problemas esqueléticos, luego extraesqueléticos. Y finalmente pasaré a hablar de qué se sugiere para transición en la atención y la atención continua en el adulto con OI. No hace falta que yo les explique qué es OI. Ustedes tienen una experiencia vívida de la enfermedad. Es un trastorno mendeliano genético. Se estima que tiene una prevalencia de 1 en 15.000 nacimientos con vida. Es una enfermedad esquelética con baja densidad mineral ósea, fracturas recurrentes, deformaciones esqueléticas, como ven en estas radiografías. Pero es mucho más que una enfermedad de los huesos, una enfermedad ósea. Hay características extraesqueléticas, está la dentinogénesis imperfecta, la pérdida de audición, maloclusión, anomalías pulmonares, debilidad muscular y también anomalías cardiovasculares. Entonces la OI es un trastorno multisistémico que no solo afecta al esquelético, sino también a otros sistemas. Al ser un trastorno sistémico, una de las preguntas que se plantean son cuáles son las preocupaciones de salud en el adulto. No puedo destacar todas las encuestas que se han llegado a cabo, pero voy a tomar algunas como ejemplo. Y sé que muchos en la audiencia han participado de estas encuestas. Primero veamos la iniciativa de la historia natural en el adulto de la OIF. Esta encuesta, la ANHI, fue patrocinada por la OIF justamente. Este estudio ayudó a entender la preocupación de salud de los adultos con OI, identificar brechas en el conocimiento y evaluar las medidas de calidad de vida. También se tomaron datos detallados, antropométricos, información relacionada a la enfermedad, información médica y también se completó un cuestionario que ve los resultados reportados por el paciente de los tratamientos. En este estudio, los individuos, y no sorprendió a nadie, reportaron tener una mayor carga de fracturas, fragilidad y pérdida de la audición, características clínicas de OI. Pero también se observó una alta proporción de acidez, astigmatismo y dificultad para respirar, lo que alude a la enfermedad pulmonar. Además, veo que alguien está marcando mi diapositiva. ¡Guau! ¿Cómo pasa eso? La alta presión arterial puede haber estado más alta en individuos con OI. Hay otros estudios que muestran que la presión arterial puede ser una mayor preocupación en individuos con OI. Sobre la calidad de vida, los individuos con OI que se autocategorizan como leve, moderado o severo, aquellos que se categorizan como moderados o severos, no sobre la base del testeo genético, sino su autopercepción, reportan una disminación de su salud general. No reportan más dolor, pero en mayor edad, el dolor es un problema mayor. Esta línea media, la normal, que sería el 50, todo lo que está dentro de la zona verde, más o menos, sería anormal. Fíjense que para los individuos con OI, el dolor es un problema en su calidad de vida. Otros estudios sistemáticos que han analizado la calidad de vida del paciente con OI, y el tema general recurrente, es que parece haber una disminución en la confianza física debido a la enfermedad. Todos ustedes tienen experiencia de vida en este sentido. Estos estudios a gran escala han sido hechos en general en Europa, pero en América del Norte, como parte del Consorcio de Trastornos de Enfermedades por Huesos Frágiles, se hizo estudios, centros clínicos a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, aquí enumerados en pantalla, incluso con el Shriners de Montreal, Canadá, recolectaron datos de manera sistemática, y aquí el dato recabado en los adultos, la calidad de vida relacionada con la salud, en esta cantidad de pacientes, 173. Tenemos a Chaya Mural, fue quien condujo el estudio en nombre del consorcio, y se recabó información a través de distintos cuestionarios, y se hizo un puntaje de resumen sobre las funciones físicas y los componentes mentales, componentes físicos y mentales que afectan la calidad de vida del paciente con OI. Los del componente físico está disminuido, el normal sería 50 aquí, y como pueden ver, con la forma leve tipo 1 de hoy, el puntaje está dentro del rango normal, pero el promedio, la mediana para tipos 3 y 4 de hoy, están por debajo de lo normal. Estos asteriscos muestran que aquí hay una significancia estadística, pero cuando vemos los puntajes del componente mental, todo están dentro de los límites normales. Hay aclaraciones a hacer sobre cómo se calcula esto, pero el método general muestra que el componente físico está disminuido en los tipos moderado a severo de OI. Ahora que sabemos que se afecta la calidad de vida por la condición de salud, veamos cuáles son los aspectos esqueléticos que pueden tener un impacto en la calidad de vida y aquellos extraesqueléticos que pueden afectar la calidad de vida del paciente con OI. Veamos primero los esqueléticos, y hablemos de las terapias médicas para la fragilidad ósea. No les voy a hablar sobre la histología ósea o estructura ósea, pero si vemos los huesos bajo el microscopio veríamos esto, la médula y luego la corteza ósea. Si hacemos una vista más cercana, el hueso se vería así. Hay sistemas pequeños, canales, luego está el hueso en capas, estos son los osteones. Allí vemos estos puntos negros que son las células, estas son de tres tipos. Están los osteoblastos que fabrican un hueso, osteocitos que están incrustados en el hueso, son importantes para resistir la presión sobre el hueso. Y están los osteoclastos que hacen la reabsorción ósea. Esto es una matriz, la estructura que le da sostenimiento. Esta matriz tiene un componente orgánico y uno inorgánico. El orgánico tiene colágeno tipo 1, que es la proteína principal ósea, y allí encontramos también el cemento o el hidroxiparatina, que es lo que une todo. Esto ocurre en 90 y pico por ciento de toda la matriz. Acá tenemos la estructura esquelética compleja, que tiene grados, y esto es lo que otorga las fibrolas de fortaleza colagénica, y es muy importante esto, que le da fortaleza al hueso. Ahora, ¿por qué hablamos de anomalías del colágeno tipo 1? Hay otras osteogénesis imperfectas que no tienen un impacto sobre el colágeno tipo 1, pero el 99% tiene que ver con anomalías de colágeno tipo 1. Entonces, cuando tenemos un colágeno tipo 1 anormal, ¿qué ocurre? No solamente las fibrolas o los grados más débiles, sino que a su vez también afecta como otras proteínas que tienen que sumarse a estas interactúan. Afecta la intercomunicación de las proteínas. Esto altera la forma en que se fabrica y reabsorbe el hueso, y esto lleve a una reducción de la masa ósea y, por tanto, fracturas. Entonces, una de las preguntas que se hace en la población adulta es qué ocurre con las fracturas cuando envejecemos. Las fracturas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las mujeres pasan a la menopausia o a edades mayores? Uno de los mejores datos para responder esta pregunta tiene que ver con lo que ha hecho nuestro colega, el doctor Volkstad, este registro, bueno, tiene que ver con cómo está armado el sistema de la salud. Podemos ver acá los grados. Podemos ver en hombres y en mujeres el riesgo de fractura decrece en los años de adultez en comparación con los años de pediatría. Podemos ver un cambio en los años de la adolescencia, pero después de esto gradualmente va subiendo y esto ocurre especialmente en la mujer y se mantiene allí después de la menopausia. Esto muestra que sí, que los individuos con osteogénesis imperfecta se fracturan mes en la transición de la niñez a la adultez, pero cuando uno tiene 40 o 50 años de vida, cuando ocurren otros cambios hormonales, hay un riesgo mayor y este riesgo se sostiene en las mujeres que padecen osteogénesis imperfecta. Una pregunta que podemos hacernos es cómo reducir el riesgo de las fracturas. Para poder hacerlo tenemos que entender un poco acerca de la remodelización ósea, cómo se fabrica nuevo hueso y cómo se reabsorbe el hueso viejo para que el hueso permanezca saludable. Esto es remodelización del hueso y el depósito. Entonces estas células que se llaman osteoclastos, yo los mencioné antes, se combinan y toman estas pequeñas, retiran la matriz y fabrican esto. Acá tenemos las células que se llaman osteoblastos, que son células formadoras de huesos, y básicamente el hueso viejo se reemplaza por hueso nuevo. Cuando hay un desequilibrio con respecto al hueso que se recambia, hay un desequilibrio y esto es lo que termina ocurriendo en la osteogénesis imperfecta. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Podemos o disminuir el trabajo de los osteoclastos y reducir la reabsorción o terapia antireabsortiva, o podemos estimular estas células para que fabriquen más hueso y así promovemos mayor hueso de forma anabólica, con terapia anabólica. Esto es lo que se hace en la osteogénesis imperfecta. Tenemos medicaciones que reducen la reabsorción ósea. Esto incluye bisfosfonatos que ustedes todos están muy al tanto de su existencia y hay una nueva medicación de nozumab que está en fase de ensayos clínicos en niños con osteogénesis imperfecta, pero no está aprobada para osteoporosis. La terapia anabólica estimula la fabricación de más huesos. Tenemos los teriparaptidos, una hormona endógena que aumenta la formación ósea y cetruzumab, un anticuerpo que modela el estroma. Y esto ahora ha completado ensayos fase 2 y ahora está en fase clínica, perdón, en ensayos fase 3. Ahora, tenemos distintos colegas en el campo de la osteogénesis imperfecta cuyo trabajo ha llevado a que los bisfosfonatos sean el estándar de tratamiento en niños. Sin embargo, en adultos que no tienen un esqueleto en formación, hay menos estudios que tienen que ver con individuos con esta entidad. Acá los estudios que yo enumero, el diseño del estudio, la duración y el tipo de osteogénesis imperfecta difiere. Pero en general, los bisfosfonatos aumentan la densidad mineral ósea. Sin embargo, es mucho más difícil de combinar con bisfosfonatos en el adulto. De base clínica, sin embargo, acá tenemos algunas de las indicaciones comunes para los bisfosfonatos. Si tenemos densidad mineral ósea baja o a la merma, fracturas recientes o aumento de fracturas respecto de la base inicial, o si tenemos dolor óseo significativo, acá estamos en indicaciones comunes. Algunos de los beneficios potenciales de los bisfosfonatos incluye disminución del recambio óseo, disminución de la reabsorción. La mineral ósea aumenta y se ha demostrado que se puede disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida, si bien esto no ha sido demostrado en todos los estudios. Ahora tenemos bisfosfonatos por vía oral que se pueden tomar una vez por día, una vez por semana, o incluso en otras dosis tenemos los endovenosos que pueden administrarse con distintos intervalos de meses a años. Y bueno, ¿cuáles son los que elegimos? Esto dependerá de una variedad de distintas covariables que tienen los pacientes, así como también por cuánto tiempo es que nosotros queremos administrar el tratamiento. Esto es algo que podemos hablar con el médico tratante. Ahora, el denosumab ha sido probado en niños, está siendo sometido a investigación en pediatría. No está publicado para adultos con osteogénesis imperfecta. La evidencia publicada está limitada a casuística pequeña. No hay estudios sistemáticos randomizados con control. Si no se puede tolerar el bisfosfonato, entonces los médicos tratantes pueden elegir administrar denosumab, que es una medicación aprobada para la osteoporosis. ¿Qué pasa con la terapia anabólica? ¿Qué puede generar un efecto sobre las células formadoras de hueso? ¿Qué pasa con el teriparátido? No está administrada o autorizada en los niños. Quiero ir viendo esto rápidamente. Se hizo un ensayo clínico que mostró que las formas leves que van aumentando de hoy tienen un efecto, como se ve en pantalla, y acá no tenemos datos de fracturas con el uso de teriparátide en adultos. En este estudio no había potencia estadística para ver el cambio en fracturas. El doctor Gloriek hizo terapia anabólica con cetruzumab y han completado un ensayo fase 2A que muestra que cetruzumab aumenta la remodelización ósea en OI y en fase 2B, que es un estudio más avanzado, ha sido completada y los resultados han sido publicados por el patrocinador. Hubo un aumento de la densidad mineral ósea, los resultados tienen que ser publicados, pero ahora la compañía está pasando a ensayos fase 3. Ahora, cuando hablamos de los temas esqueléticos, yo hablé acerca de biología ósea básica, la tasa de frecuencia de fracturas y demás, y el riesgo de fractura. Lo que necesitamos también saber es cuestiones extraesqueléticas y quiero resaltar en este caso tres cosas, enfermedad pulmonar, cardiovascular y pérdida auditiva. Entonces, nuevamente, a partir del registro danés, la doctora Folkstad y otros han mostrado que la vida, la expectativa de vida en personas con OI, parece ser un poco más baja que lo que se observa en la población general. Y si fuéramos a observar los trastornos que están en más alta causa para muerte en individuos con OI, tienen que ver con enfermedades del sistema respiratorio, también del aparato digestivo. Entonces, la enfermedad pulmonar forma parte de la osteogénesis imperfecta. La pared torácica y el volumen tienen menos espacio para que el pulmón se expanda. Y también puede haber cuestiones intrínsecas propias a la enfermedad. Los individuos con OI tipo 3, hablamos de la forma más severa, tienen volumen más bajo a nivel VEF. Acá, en comparación, vemos tipo 4 en azul y la más leve en rojo. Y la tipo 3 en verde. Quienes tienen leve, tienen mayor volumen pulmonar que quienes tienen el tipo 3. Entonces, en líneas generales, se recomienda que quienes tienen una función pulmonar con compromiso, terminen recibiendo la vacuna neumocósica conjugada y la de la influenza anual. Va a haber una sesión incluso de COVID. Mañana se recomienda la vacuna contra la COVID. Mañana hablarán sobre las cuestiones más detalladas al respecto. Pero bueno, se recomienda tomar estas precauciones. Salvo caso de contraindicaciones. Enfermedad cardiovascular. El registro danés se prestó a la observación de datos. Hubo una alta tasa de insuficiencia de válvula mitral, más altas tasas de falla cardíaca por toda causa. También, perturbación del ritmo cardíaco, soplos cardíacos. Es decir, esto en el registro se pudo ver. Generalmente, se recomienda que si se tiene cualquier hallazgo anormal en lo clínico, hay que hacer un seguimiento con el clínico para poder tener una evaluación. También hay uno de nuestros miembros docentes que va a dar más información con respecto a la pérdida aductiva. La pérdida aductiva ocurre también en la osteogénesis imperfecta por los huesos que tienen que conducir el sonido desde el oído externo al oído interno. El problema es que los huesos son más pequeños o tal vez la parte ósea que tiene que conducir el sonido está formada en defecto. Tenemos distintos estudios de pérdida auditiva y hay estudios en donde se muestran pacientes con pérdida auditiva, con más alto porcentaje de pérdida auditiva entre los que tienen osteogénesis imperfecta de 45 a 60. Vemos acá el consorcio de trastornos de huesos y osteogénesis imperfecta muestra que tenemos 312 individuos en las que vemos datos de audiometrías y se ve que hubo 28% de individuos con pérdida auditiva con hipoacusia acompañada con osteogénesis imperfecta. Sabemos que hay mayor proporción de individuos con pérdida auditiva y osteogénesis imperfecta que aumenta con la edad, pero esto puede tratarse con dispositivos y el experto en audición podrá dar respuestas con respecto al uso de esto y correcciones físicas. Finalmente, los últimos dos minutos de la charla voy a hacer una transición de acá y continuidad de la atención en adultos con osteogénesis imperfecta. Esta ha sido mi experiencia de alguien, de haber tratado a los individuos hasta la adultez. La atención para el adulto está menos centralizada, no requiere tanta coordinación como en pediatría. Hay múltiples factores. Bueno, tenemos que ver en toda la atención para el adulto y no va a estar centralizada en un único hospital. Los prestadores tienen experiencia limitada en el manejo de la osteogénesis imperfecta. Los hospitales de adultos tal vez no estén equipados con el equipo necesario para la cirugía, para el tratamiento de estos pacientes, entre otras cuestiones. ¿Qué se puede hacer para facilitar la coordinación de atención? Se puede tener una persona primaria, un médico de atención de cabecera que puede establecer un equipo de atención genetista, especialista en ortopedia, el médico de cabecera, el endocrinólogo, y asegurarse de poder tener una revisión integradora de todas las cosas que son importantes, que son clínicamente importantes, establecer un equipo que pueda ayudar a coordinar la atención. Hay muchos recursos que nos pueden ayudar a hacernos cargo de la propia salud. Y yo estoy consciente de que siempre hay algunos recursos acá, este toolkit para atención del adulto. Entonces, si vamos al sitio web de la OIF, vamos a poder hacer clic en atención para el adulto. Y tenemos numerosos documentos que nos van a ayudar y que podemos tomar como proveedor de salud. O el proveedor de salud nos puede hacer referencia acá. Si fuéramos a ir acá, bueno, tendríamos que ver cuáles son las evaluaciones que tienen que hacerse. Y si fuéramos a someternos a una cirugía, qué es lo que hay que saber, etcétera, etcétera. Entonces, espero haber cubierto las cuatro secciones para contarles acerca de cuál es la calidad de vida en adultos con osteogénesis imperfecta. Cuáles son los temas óseos y los extra óseos. Cuáles son los desafíos y las soluciones para la transición. Quiero reconocer que gran parte de lo aprendido proviene a partir del grupo de pacientes. Quiero agradecer a nuestro grupo con displasia ósea local, la BCM. También la fundación de OI es un recurso al que podemos recurrir. Quiero también reconocer a las fuentes de financiamiento, el consorcio Brittle Bone, y también el Instituto Nacional, el NIH, con respecto a lo que se puede hacer. Muchísimas gracias por haber escuchado esta charla y estoy más que feliz de poder tomar preguntas. Gracias colega, doctor Nagamani. Tenemos varias preguntas que fueron entrando con tiempo a través del registro. Por favor, continúen ingresando las preguntas por el chat y vamos a tratar de evacuar la mayoría de las preguntas que sea posible. Empezamos. Tenemos una pregunta con respecto al envejecimiento. Cuando hablamos de más de 50 años de edad, hay mayores cuestiones tendinosas o musculares que pueden generar debilidad ósea y que va empeorando con la edad. ¿Yo respondo a esta pregunta? Sí. Una de las cosas que yo he notado en pacientes es que cuando envejecen, el dolor en la espalda, en lumbares, aumenta notoriamente. Y a su vez también he visto pacientes que están en la perimenopausia o en edad de menopausia que tienden a fracturarse más. Si la pregunta es, si nosotros vemos un aumento en luxaciones o un aumento en sangrado articular, bueno, yo no veo ninguna luxación o cuestión que tenga que ver con laxitud. Pero en algunos pacientes sí veo que tienen estabilidad de la rodilla y de los tobillos y los tenemos que enviar a rehabilitación, tienen que usar férulas suaves, blandas para poder ayudarse. No conozco de datos sistemáticos que muestran que haya un aumento en los temas ligamentosos o tendinosos. ¿Quiere usted, Dr. Jane, agregar algo? Si quería hacerlo, de hecho. En mi experiencia, yo diría que veo una cantidad relativa de lesiones tendinosas y articulares en el adulto. Y esto es algo en donde vemos datos internos que sugieren tal vez que el 80% de adultos con una variedad de formas de esto pueden experimentar dolor crónico. Esto comienza a los 30 años de edad. Por otra vez, cuando hablamos del tipo de dolor que yo tiendo a ver, algunos se relacionan con lesiones en la niñez, en donde tal vez haya habido una fractura de fémur que genera una diferencia, una discrepancia en la longitud entre las piernas y después debilita el hueso y entonces hay una sobreadaptación. Se usa el músculo que tal vez no sea el músculo ideal para un movimiento específico, como por ejemplo un movimiento de transición, deambulación, movilidad. Entonces, yo diría que en mi experiencia yo veo lesiones tendinosas, tensiones en las articulaciones, lesiones en las articulaciones en la adultez. Y yo les digo a algunos de mis pacientes que lo que yo observo es que en la niñez la osteogénesis imperfecta es básicamente un trastorno óseo, pero en la adultez hace una transición y se convierte en un trastorno de articulación y de músculo. El doctor Nakamani dijo, bueno, obviamente la medicina por disciplinas tiene que ver con ir a la especialidad y esto debería formar parte de los equipos a los que atienden a muchos de nuestros pacientes. Yo sé que, bueno, si hablamos con muchos deportistas con osteogénesis imperfecta, sé que puede haber un punto de vista negativo respecto de la terapia física. Pero lo que yo quisiera, lo que yo digo en este sentido, es que la terapia física, de hecho, es el pilar fundamental del tratamiento. Lo veo como una terapia de por vida importante en pacientes con osteogénesis imperfecta como para poder continuar. No es poco común que yo vea un paciente que viene teniendo 40 o 50 años sin haber visto un especialista en osteogénesis imperfecta durante un par de décadas y de hecho tenemos que recomendar varias rondas de terapia física focalizándonos en distintas áreas como para poder tratar de abordar esto y ser proactivos a la hora de hablar del dolor y de este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Hablando de la terapia física de este tema, doctor, hay una pregunta sobre las tareas del hogar como terapia física, por ejemplo. ¿Qué opina el panel sobre acciones repetitivas para los discos de la columna? No, sino inclinarse, alcanzar las cosas. Bueno, claramente diría que si pensamos en la movilidad, el movimiento, tiene que estar bien individualizado a cada persona con osteogénesis imperfecta. En general, lo que yo observo es que la debilidad del núcleo, de la parte central del cuerpo y la cadera, es característico de la persona mayor con hoy. Y yo entonces promuevo que sean activos, todo lo que sea fortalecer el tronco y cadera, lo recomiendo siempre. Siempre es mejor hacerlo con un experto, con un terapeuta físico, un fisiatra, porque siempre busco fortalecer. Es que en mi experiencia me gusta ver que mis pacientes reciban terapia física todas las semanas por varios años hasta que tengan su propia rutina doméstica. Y esa rutina doméstica son las tareas de la casa, actividades del hogar, por ejemplo, más allá de una rutina de ejercicios, pero con un asesoramiento personalizado en relación a las actividades en el hogar. Excelente. También mañana tenemos una sesión sobre aptitud física en OI. Doctor Sandhaus, ¿hay consideraciones especiales para biopsias de nódulos pulmonares? Para tipo 1 particularmente, pero otros tipos también. También existe una rutina muy bien establecida para todo individuo que tenga nódulo pulmonar que deba ser analizado. La consideración especial para alguien con OI tiene que ver con que no con el seguimiento radiológico, sino que si se adjudica que hay que hacer una biopsia del nódulo, entonces ya es una cuestión de procedimiento, un problema de procedimiento. Los estudios de sueño que hacen biopsias de pulmón, broncoscopias, hay que considerar la comodidad y la seguridad del paciente con OI en estos procedimientos cuando se realizan, y como mencionábamos en la presentación anterior, los pacientes con OI pueden tener una tráquea, tal vez está doblada, torcida, flexionada, tal vez sea difícil de navegar con un tubo bronquial para tomar una pequeña biopsia del nódulo. Obviamente que los procedimientos broncoscópicos cada vez son más precisos para llegar a una lesión sin ser nocivo para con el paciente. Esto se hace ahora incluso a través de guía por GPS, son broncoscopías robóticas que cada vez son más comunes. Mi preocupación es que como no hay muchos pacientes de OI que hayan recibido este tipo de biopsia, me pregunto ya si estas tecnologías, esta robótica, toma en cuenta la diferencia entre la población general y el paciente con OI. Entonces siempre es bueno tener al ortopeda, el médico especializado en OI consultando con el pulmonólogo para hacer la biopsia de un nódulo. Lo bueno es que cada vez se hacen menos biopsias de nódulos que en el pasado gracias al trabajo muy competente que se hace en el seguimiento de biopsias y las características de tomografía computarizadas que tienen esos. Así que ahora muchos nódulos no requieren biopsia. Hay que ser evaluados en un centro que esté bien a la vanguardia en la evaluación no invasiva del paciente antes de pasar al análisis invasivo de un nódulo. Doctor Chossi, sé que es experto en cirugía ósea. Ay, no fumen, eso es otra, nada de fumar. ¿A qué tenemos otra pregunta? ¿Anticiparía complicaciones tras una cirugía de cataratas en un paciente con OI? No me animo a hablar del tema. Doctor Fernick, ¿Tiene noticias de los problemas de pérdida de audición en el adulto? Hay muy pocas novedades publicadas al respecto. Hay un estudio que muestra potencial beneficio de bisfofonatos de tercera generación para aliviar la pérdida de audición. Pero es muy temprano, los números no son grandes en el estudio. Hay un estudio con bisfosfonatos de segunda y tercera generación mostrando que podrían llegar a tener un beneficio. Pero eso es alentador por ahora, nada más. Sigo con usted, doctor Fernick. ¿El vértigo es un problema común de OI? La verdad es que lo tuve que buscar en la bibliografía porque no es un gran problema. Aparentemente no. El vértigo no es algo común. Los pacientes que atiendo no lo he identificado. Como cualquier adulto puede tener vértigo. La incidencia es la misma. Por ahí hay que tener mayor consideración por los problemas de movilidad o pérdida de fuerza. Pero la incidencia real de vértigo no he podido encontrar nada particular en OI que aumente la incidencia de vértigo. Bueno, muchas gracias. Doctor Nagamani. Algunas personas han consultado de trastornos digestivos, cálculos renales, reflujo. ¿Hay mayor prevalencia de estos eventos entre los adultos con OI? Tengo que destacar que el problema de reflujo parece ser un paciente. entre los pacientes que atiendo. Pero entre aquellos que tienen anomalías torácicas y movilidad reducida y utilizan dispositivos de asistencia, entre ellos parece ser una incidencia mayor. Y no sorprende porque el esfínter, la válvula que evita que el ácido estomacal suba por el esófago está afectada. Entonces, si hay una anomalía torácica, esa esfínter, esa válvula no funciona correctamente. Y allí es como el ácido estomacal sube por las vías. ha habido pacientes que hemos tenido que atender con medicamentos para reducir el ácido. Prodocec, algunos de venta libre incluso. Ayuda, para algunos individuos luego fue difícil interrumpir la droga porque si se interrumpe el tratamiento dicen que la molestia vuelve y tiene un impacto sobre sus actividades cotidianas. Lo único que digo es que hay que considerar la fórmula de calcio que se toma cuando están tomando antiácidos. Si están tomando antiácidos hay que tomar citrato de calcio que no requiere para la absorción estomacal los ácidos estomacales. No el carbonato de calcio porque si no no sería absorbido cuando se ingiere con antiácidos. El principal problema gastrointestinal que observo es reflujo justamente. Muchas gracias. doctor Tosi tenemos preguntas aquí sobre qué recomienda por contra las fracturas por presión de la columna lumbar. Es muy controvertido ese tema pregunta difícil de hecho depende de si es más de una si es reciente en el adulto en el niño tenemos la increíble oportunidad de que algunas de esas fracturas se reconstituyan si administramos fosfonatos y es suficientemente joven en el adulto esto no es una opción se presentan problemas qué tan inestable es la fractura hay que estabilizar la fractura todos estos temas deben discutirse con un cirujano de columna de adultos en ese caso yo no lo soy pero es algo preocupante claro que sí para explicar mi sesgo mi subjetividad creo que lo crítico es que primero que nada no hay que subir escalerillas evitemos los golpes pero los adultos deben monitorear su estado ocio de cerca evitar las fracturas siempre que sea posible esperamos que las mujeres en menopausia reciban terapia de reemplazo hormonal el estrógeno es una droga fantástica para los huesos el gran preservador de los huesos tenemos muy poco que ofrecer una vez que la fractura se ha instalado la fibroplastía y otros esfuerzos para recuperar el hueso eso no lo he visto nunca reportado en OI y sería realmente controvertido ya de por sí hacerlo en un paciente que no tiene ostogénesis imperfecta perfecto muchas gracias hay algunas preguntas sobre suplementos vitamínicos medicamentos adicionales doctor Jane ha visto investigación sobre vitamina K2 en OI a ver yo diría que no conozco una investigación específica sobre OI está bien establecido por supuesto que las vitaminas son importantes para la salud ósea y la vitamina K2 es una de las importantes en particular pero en relación a si más vitamina K2 es mejor para los huesos en OI esa pregunta no ha sido respondida mi recomendación general sin embargo es focalizar más en calcio y vitamina D no en relación a vitamina K en general no es que estoy en contra de extra pero tampoco lo favorezco en particular no no está aprobado que haya realmente un beneficio adicional si me permiten agregar investigué y solo hay un estudio en Europa actual solo en niños no en adultos con vitamina D2 doctor Nagamani a partir de qué edad es demasiado tarde ya para empezar el tratamiento con bifosfonato no nunca es demasiado tarde para empezar con bifosfonato incluso en las mujeres en posmenopausia estudios pivot hechos en individuos de 70 y 80 años no hay un límite superior para empezar con bifosfonato y yo diría que con la edad hay mayor riesgo de fractura de por sí entonces si se requieren bifosfonatos y el médico decide que hay una muy baja densidad o si hay un muy alto riesgo de fractura no debe haber ningún problema con el tratamiento otra pregunta en seguimiento a esto entre Fesalumumab y Estrezumab cuál es la diferencia y cómo sé qué tratamiento es el adecuado para mí si están disponibles a ver hablemos de cetrusumab primero cetrusumab cuando hay Mab al final del medicamento eso significa que es un anticuerpo monoclonal es una proteína que se enlaza específicamente a algo cetrusumab es un anticuerpo monoclonal que se enlaza a el esclerostro que se enlaza y lo inhibe elimina la inhibición que tiene esto en el hueso y la formación ósea entonces cetrusumab está demostrado por lo menos en el estudio fase 2 inicial y el fase 2 B aumenta la densidad mineral ósea en el radio por ejemplo todavía no está aprobada diría que va a ser otra opción para los individuos con OI y el medicamento hermano romosuzumab aprobado para tratamiento en adultos con osteoporosis que está comercializado como eveneti cetrusumab y romosuzumab usan la vía WIND haciendo una inhibición y aumenta la formación ósea y después fresalumumab es fresalumumab es un estudio es una droga que está bajo estudio y fresalumumab inhibe ptf-beta una proteína y en los modelos de ratones se ha observado además en huesos humanos muestra que el exceso de tgf-beta fomenta la reabsorción entonces estamos tratando de inhibir esto en huesos en pulmones tiene efecto no hay datos definitivos en grupos grandes de humanos pero son dos drogas distintas que actúan en puntos diferentes cuando estén publicados los datos sabremos qué pacientes se benefician con uno y no con el otro freso no sería recomendado para pacientes con iotipo 1 pero cetruzumab sí así que son algunas diferencias estoy tratando de resumir cetruzumab y fresolimumab actúan de manera distinta fresolimumab actúa en una vía de señalización que no hoy está muy activada entonces la inhibe cuál será mejor sabremos cuando los estudios se concluyan muy bien muchas gracias doctor vernic sé que es pulmonólogo pero espero pueda responder tenemos algunas preguntas cardiológicas perdón doctor sandhouse preguntas cardiológicas en particular en su opinión problemas cardiológicos están causados por la oí debilidad valvular por ejemplo le preocuparía hacer una cirugía a corazón abierto en el individuo con oí hay muchas bibliografías sobre los problemas cardiológicos asociados a la oí como se imaginarán las válvulas del corazón son ricas en colágeno tipo 1 además pueden estar comprometidas de donde la sangre sale de los ventrículos por las restricciones físicas de una arquitectura torácica anormal o deformidades del esternón por ejemplo la cirugía valvular es cada vez afortunadamente o afortunadamente es menos invasiva más segura en los pacientes con oí la cirugía valvular se puede hacer sin tener que abrir el tórax el corazón según la válvula la válvula puede ser reparada o alterada con un abordaje a través de la vena yugular por ejemplo obviamente que hay una preocupación si hay que abrir el tórax pero hay distintas maneras de tratar anomalías cardiovasculares con metodologías menos invasivas en particular en el paciente con oí es importante acudir a un centro de atención que tenga experiencia en pacientes con oí un abordaje multidisciplinario para el paciente con oí en lo posible tema similar hay algún tratamiento preventivo en el adulto para problemas vasculares y de salud cardiológica creo que era para el doctor Sandhaus no sé de cosas específicas lo más importante es evaluación longitudinal de función cardiológica y pulmonar cardíaca y pulmonar los pacientes son diferentes en el sentido de que medir la función pulmonar y de la función cardíaca puede estar afectada por distorsiones de la cavidad torácica es más importante buscar cambios no tanto anomalías específicas entonces poder tener ecos cardíacos y pruebas de función pulmonar iniciales que puedan luego seguirse a través del tiempo en el adulto pueden facilitar enormemente identificación precoz de anomalías si fueran a ocurrir ¿Tiene algo para agregar doctor Nagamani? Estoy de acuerdo hay medidas preventivas a nivel cardiovascular y medidas cardiovasculares particularmente para osteogénesis imperfecta para las preventivas yo sé que la población general puede definirse el screening para determinar hipertensión anomalías lipídicas y hacer tratadas en recomendaciones generales yo debo decir que en mi experiencia yo sé que los individuos con OI son relativamente jóvenes y tienen terminan teniendo hipertensión parte de esta elevación o la presión arterial puede ser parte de la respuesta al dolor pero a veces porque se colocan los manómetros con manguitos sin el tamaño adecuado dependiendo de esto los niveles leídos pueden ser diferentes para el tamizaje cardiovascular hay que asegurarse de decirle al médico acerca del uso de los manguitos adecuados tamaño adecuado y demás para el tratamiento de las anomalías lipídicas o hipertensión tomar una dieta saludable de rutina pero para lo cardiovascular en sí yo recomiendo y esto no se basa en la evidencia sino en mi propia práctica recomiendo ecocardiogramas especialmente entre quienes tienen formas más severas pero como se ha dicho tenemos una cantidad de estudios anormales porque es difícil llegar a la anomalía cardiológica o cuando se la normaliza al tamaño del cuerpo termina siendo también medición longitudinal que hay que tomar muy bien en seguimiento a lo que se ha dicho con respecto a los ecos cuando piensa que los individuos tienen que empezar a recibir pruebas de función pulmonar y ecos para determinar el valor inicial yo lo hago cuando ellos vienen para establecer su atención si veo que su función pulmonar o el volumen o la cantidad de ecos no están dentro de los rangos normales vuelvo a revisar esto personalmente me refiero a los informes para poder ver cómo se normalizan y si hay algún síntoma o si la imagen no es reaseguradora o no da garantía bueno lo repito al año o a tres años o a cinco años creo que esto es según la preferencia del médico lo hago doctor Jane ¿cuáles son las estrategias de medicación que usted comúnmente utilizan para poder ayudar con el dolor crónico cotidiano? yo creo que veo el tratamiento del dolor crónico en adultos con OI básicamente veo tres pilares principales a este tratamiento el primero involucra la medicina y yo diría que mi objetivo con los medicamentos tiene que ver con que no es algo que es decir yo no avizoro una medicación vitalicia para el dolor sino para que se utilice mientras tanto mientras que otras estrategias están siendo empleadas el doctor Nagamani mencionó los bifofonatos que pueden ayudar al dolor óseo hemos tenido éxito con el uso de una variedad de estrategias relajantes musculares o AINES dependiendo del tipo de dolor inyecciones en el punto de disparo de dolor o cuestiones similares que pueden llegar a ser beneficiosas a su vez también diría que bueno este sería el primer pilar es decir yo veo un tratamiento que implica tratar con medicación que esto forma parte del corto plazo otras dos áreas que nosotros nos focalizamos y que de alguna manera analizan lo que es dolor crónico experiencia de dolor crónico de una variedad de condiciones lo que incluye a la población general el objetivo es el segundo pilar es terapia física y fortalecimiento físico es muy común que veamos un círculo vicioso donde alguien tiene una lesión o una fractura va a cirugía se reduce la actividad luego vemos una bajada en espiral entonces a donde veo el mayor beneficio yo mencioné terapia física anteriormente pero bueno tiene que ver con generar resistencia física y fortaleza muscular el tercer pilar de hecho tiene que ver con tratar de emplear conductas cognitivas como estrategias para el manejo del dolor esto puede incluir estrategias de mindfulness en donde podemos cuando hay presencia de dolor aceptar el dolor y no permitir que entre en una espiral descendente esto es más fácil de decir que de hacer sé que requiere mucho trabajo con asesoramiento de expertos también voy a decir que podemos ver el uso de este tipo de áreas amplias el abordaje de tratamiento para un individuo con osteogénesis imperfecta implica que el dolor es diferente que el de la población en general utilizar estos tres abordajes de alguna manera implica lo que es la literatura que se tiene para la población general como lo demuestra en donde hay beneficios demostrados hay muchas estrategias demostradas para el dolor crónico como digo esto tiene que ser individualizado yo no avisoro que el medicamento sea el fin de todo simplemente es algo que está allí para que nosotros podamos utilizar hasta tanto poder trabajar en resistencia física y en estrategias de manejo para poder avanzar gracias doctor si usted ve alguna prevalencia más alta en escoliosis severa en el adulto que en comparación con la población en general creo que acá es uno de los más grandes cambios que están ocurriendo en hoy honestamente no tengo los datos para respaldarlo el tema es que al menos en mi población pediátrica la escoliosis casi ha desaparecido gran parte de esto tiene que ver con la administración temprana de bifofonatos los niños no tienen micro fracturas por compresión que entran en cascada y se convierten en escoliosis tampoco debilidad del tronco ni colapso óseo literalmente en el paciente más añoso por años hemos tenido muy poco para ofrecer ahora con estos tornillos pediculados la cirugía es una opción pero tenemos que estar seguros de que la cirugía la haga un cirujano avesado en la materia no sé si respondo completamente la pregunta pero es otra área en donde hay cambio real y usted ve mucho dolor articular y lesiones de tejido conjuntivo y hay una sugerencia de opciones de tratamiento volvería al doctor Jane y su sugerencia excelente porque mantener al niño en buen estado físico es importante niños y adultos nunca tuve luxación rotuliana por hoy sonido entrecortado perdimos al parecer a la doctora Tosi pasamos a otro tema doctor Jane ella había sugerido que usted tomara la posta en este sentido ve lesiones en tejido conjuntivo si yo diría que siento que la adultez esto es lo que básicamente veo tal vez más frecuentemente que las fracturas y nuevamente para reiterar lo que vengo diciendo un abordaje multidisciplinario proactivo es lo que se necesita porque no queremos que estas lesiones permanezcan por tiempo prolongado y que esto genere un dolor crónico doctor Nagamani vamos a cambiar un poco del tema la pregunta es odontológica tenemos una sesión el domingo sobre odontología eso ya lo puse en el chat pero bueno siendo parte del consorcio de especialistas se puede usar Invisalign para poder enderezar los dientes de pacientes con osteogénesis imperfecta está muteado doctor primero quiero hacer una salvedad no creo que esté capacitado para responder esto pero conociendo cuáles son los estudios en curso los Invisalign a partir de lo que entiendo es una opción más segura por la retracción que generan estos alineadores es mucho más suave que la de los aparatos fijos que tienden a generar justamente tirones en puntos específicos la técnica Invisalign aparentemente es más cómoda de usar y en cuanto a la línea de la encía del individuo es más común y más perdón más cómoda que usar que aparatos comunes y corrientes si se requiere más información con respecto a esto creo que lo tiene que consultar con el especialista odontológico pero el mensaje general es que Invisalign es una forma más segura de tratar los dientes torcidos que con aparatos tradicionales gracias hubo una pregunta en el chat el doctor Sandhaus ya respondió pero queremos escuchar cuáles son sus ideas con respecto a aneurisma tabicular auricular tiene alguna idea de si esto puede ser vinculado con el tema del colágeno por osteogénesis imperfecta específicamente el aneurisma del tabique auricular específico no yo no he visto datos que de hecho muestren que se trate de un aneurisma septal en OI en el modelo murino para osteogénesis imperfecta especialmente en el modelo más severo hay datos hay datos en lo que se refiere a filtración de la válvula y la función auricular del corazón se hizo un estudio de un colega que no está acá con nosotros de las características ecocardiográficas en niños con OI yo no recuerdo más alta incidencia de defectos septales auriculares o aneurismas a nivel septal tenemos una pregunta de los aneurismas en la carótida hay mayor riesgo de este tipo de aneurismas en OI no he visto tal cosa y los únicos datos que yo conozco en adultos con aneurismas provienen de la gente del registro danés en donde no había mayor riesgo estadístico de aneurisma ahora si eran pacientes con aneurismas asintomáticos dentro de la vasculatura cerebral o el cuello no creo que hay datos publicados para mostrar que haya más alto riesgo en la población OI hay informes anecdóticos yo recuerdo hasta 12 aneurismas con mayor tamaño de los vasos grandes desde el corazón pero en un registro más grande esto no se ha transmitido tener las imágenes correctas y poder ser derivado al cardiólogo es algo que definitivamente recomiendo para cosas así es mejor prevenir que curar ser más agresivo a la hora de detectar esto incluso cuando esto significa tener que someter al paciente una resonancia tengo una pregunta para todos los panelistas quiero ver las posturas de todos que dirían a un paciente con respecto al mejor plan preventivo para el envejecimiento donar no envejecer pacientes con condiciones infrecuentes tienen que ser los expertos en su enfermedad asistir a conferencias como estas pueden ayudar muchos pacientes tienen que ser educadores de sus médicos en lugar que los meros receptores del conocimiento a menos que tengan la suerte suficiente de vivir lo cerca suficiente de un centro con un abordaje multidisciplinario a su manejo de la enfermedad creo que todos nos preguntamos cuáles son las mejores formas de evitar los efectos del envejecimiento yo sé que muchos médicos piensan bueno no tienen experiencia con osteogenesis imperfecta y piensan que es una enfermedad de la niñez y se sorprenden cuando conocen a un adulto altamente funcionante que vivió su vida normalmente con hoy y que no sé qué específico asesoraría más allá de mantenerse con lo último que está ocurriendo en la adultez y el empuje es lograr un enfoque específico en adultos esto proviene desde la comunidad de osteogenesis imperfecta y creo que este es un paso muy importante como para poder esencialmente empezar a crear un grupo de individuos con un enfoque de hoy en la adultez enfermedad de los órganos como pulmonar etcétera y yo creo que la comunidad ha tomado la iniciativa mucho más que los clínicos a la hora de asegurarse de que la gente con hoy pueda abordar esto pero a todos si quería salir al paso con esto creo que por la encuesta de COVID lo que nos preocupa es que más de la mitad respondió diciendo que dejó de ejercitarse por la COVID y esto es peligroso en riesgos de fractura en función pulmonar y en todos los demás ámbitos hay que invertir en uno mismo con una rutina de ejercicios es la recomendación menos costosa la más adecuada que podemos hacer doctor Nagamani creo que me hago eco de las palabras de los colegas no hay un remedio mágico para evitar los efectos del envejecimiento también recomendaría destacaría que recibir las evaluaciones adecuadas según la edad para el cáncer las mujeres haciéndose sus manomografías colonoscopías todos los estudios adecuados con la edad deben hacerse mantener un estilo de vida activo en la medida de lo posible con una dieta adecuada la mayoría engordamos al envejecer porque reducimos nuestro nivel de actividad y eso es una carga sobre los huesos debilitados y sus articulaciones debido a la osteogénesis imperfecta así que una dieta adecuada una ejercitación adecuada y evaluaciones médicas adecuadas según la edad mantienen la buena salud doctor Jane quiere agregar algo más estoy de acuerdo con mis colegas agregaría tal vez en un tono distinto es anecdótico he visto a varios adultos con hoy que tal vez desconocían o ignoraron un dolor una pequeña fractura una molestia porque en nuestras vidas estamos tal vez muy ocupados con nuestras actividades y no le prestamos atención a estas pequeñas cosas entonces a los adultos con hoy les invito a que sean proactivos mantener una buena actividad física que es algo muy bueno para mantener el bienestar general creo que también tengo que decirlo también cuando son niños la recuperación de una lesión en comparación con un adulto la recuperación es relativamente rápida pero para un adulto con hoy o para cualquier adulto recuperarse una lesión siempre lleva más tiempo en la adultez así que la expectativa manejarla darse el tiempo para sanar para recuperarse eso es importante para el proceso de sanación también muchas gracias tengo un anuncio de servicio público que quiero hacer si me permiten como hay apnea del sueño con una alta incidencia en pacientes adultos con hoy quería decir que el principal fabricante Resperonic de las máquinas de Zipop ha llamado a todas sus máquinas a estar retirando del mercado todas las máquinas hechas el año pasado y van a reemplazar todas son millones de máquinas así que tienen una máquina de Zipop hecha por Resperonix hablen con su pulmonólogo quien maneje su apnea del sueño porque tal vez tengan que pasar a otro fabricante en la máquina de Zipop o solicitar la nueva máquina de Respironix para cuando esté disponible reemplazarán todas las máquinas defectuosas de los últimos años gracias gracias que bueno saberlo doctor Sandhaus sigo con usted si me permite hoy puede causar debilidad venosa no sé sé de tuberculosis y la enfermedad de Pats pero tal vez otro de mis colegas puede responder el doctor Nagamani mareos al despertarse por falta del flujo sanguíneo que están más en las extremidades en mi experiencia personal no tengo una mayor cantidad de pacientes con hoy que se quejen de esto más que en la población general en mi experiencia clínica no he visto muchos pacientes con esto además si uno está sentado por mucho tiempo un periodo prolongado es más difícil para el flujo sanguíneo subir pero si experimentan mareos en esos momentos hay que asegurarse de que antes de pararse estar bien agarrados con un buen soporte y si están parados por mucho tiempo igual si se marean al sentarse y esto se vuelve recurrente hay que utilizar medias de compresión o tomen un medicamento que aumente que evite estos efectos hay varias disponibles pero en mi práctica no he observado una mayor prevalencia de esto en pacientes con OI no sé la prevalencia tal vez de manera anecdótica son varios los pacientes que presentan síntomas de estas dificultades pero tendría que estar confirmado por un testeo así que no sé si hay una mayor prevalencia pero tengo algunos pacientes que tienen síntomas o está confirmado esto y sobre el tema del bienestar general bueno la hidratación es una buena manera de manejar los síntomas de este síndrome postural adicionalmente con lo que sugería el doctor Nagamani es una cuestión conductual a controlar y mantener una buena hidratación mareos visión borrosa cuando uno cambia repentinamente de postura esas son las recomendaciones principales que se toman doctor Tosi en relación al dolor lumbar es no generalmente es un problema de los discos o del nervio siático que recomienda con ese dolor con ese tipo de dolor lumbar no doctor no se la oye no doctor lamentablemente su audio no es bueno perdón que responda alguien más doctor Nagamani puede ha observado mayor dolor lumbar en la espalda baja esto en general se asocia a problemas en los discos o nervio siático lo he observado individuos con hoy tienen un umbral de dolor muy alto alguien con este umbral si se queja de dolor allí presto atención claramente la gente la gente que tiene fracturas ve la curvatura de su columna afectada esto causa problemas en los discos y en la zona lumbar el dolor la mayoría incluso con la edad en la población general el dolor lumbar aumenta tengo muchos adultos con dolor lumbar que es un dolor incapacitante entonces para este tipo de pacientes primero averiguo a ver si esto viene de la columna misma por fracturas que deba atender o es un dolor óseo y si es un dolor óseo lo trato con bifosfonatos porque a dosis más bajas puede afectar el dolor óseo pero si no es dolor relacionado y si está relacionado con los huesos pero está relacionado con un disco y esto involucra los nervios y es un dolor que se dispara por el muslo y sube y baja hasta el pie el dolor tomo imágenes de diagnóstico para el individuo y lo derivo a rehabilitación de medicina rehabilitación física ejercicios de la columna y para el control del dolor a varios pacientes algunos pacientes les hemos administrado un analgésico epidural por ejemplo para las personas sencillas de ruedas electrónicas con OI severo ¿cómo sugiere que se mantengan activos? doctor Jane diría que todos con OI tienen distintas opciones de movilidad distintas opciones para mantenerse activos hemos tenido éxito en varias áreas para individuos no ambulatorios uno es el uso de agua actividades acuáticas cuando pensamos en la densidad ósea sabemos que cargar peso no es una opción pero para fortalecer la masa muscular y mantenerse activo para trabajar con huesos y articulaciones la acuaterapia es una muy buena opción se ha aplicado con gran éxito en adultos con OI severo otro tipo de actividad son actividades del tronco superior hay bicicletas estacionarias para las piernas pero también hay muy parecidas para los brazos para hacer un acondicionamiento cardiovascular eso es una muy buena opción recomendaría estas son unas ideas pero más allá de eso siempre digo que el plan debe ser individualizado hay que trabajar con un terapeuta físico para optimizar el plan para cada uno y el nivel de movimiento de actividad requerida doctor Namani no Jay cubrió todo claro cambiemos de tema un poco se ha oído que la salud mental es un tema importante para en este año sobre todo por la pandemia y en las investigaciones que se publicaron esta semana sobre el nuevo estudio de dolor y ansiedad del BBDC cómo enfrentan los problemas de salud mental en su práctica empiezo con el doctor no quería que me pongan en la palestra por esto pero lo digo solo porque esto es un desafío enorme brindar atención de salud mental profesional profesionales para que puedan evaluar el impacto en la salud mental de la condición esto hace que todo sea mucho más complicado realmente está disponible en el chat ¿no? muchos profesionales de la salud no se dan cuenta el dolor asociado a la osteogénesis imperfecta y el impacto que esto tiene en la vida lo que sí puedo decirles es que nosotros contamos con un departamento de neuropsicología distintos individuos que promueven la salud mental en hoy hay un neuropsicólogo a nuestros pacientes los derivamos a consultas con ellos según su situación trastornos del ánimo trastornos de estrés postraumático ansiedad derivamos al paciente para que reciba la atención que necesita pero para cada uno la atención es distinta porque hay algunos aspectos de logística y financieros que a veces se vuelven una barrera la pregunta es muy grande lamento haberlo puesto en la palestra para responder a ver mañana a la mañana habrá sesiones paralelas en la sesión de consultarle al experto pondremos el link en el chat para que puedan volver a consultar la opinión de todos nuestros expertos doctor Jane ¿cuál es la mejor estrategia de tratamiento después de un receso en el bisfosfonato nuevamente esto tiene que ser individualizado la pausa el receso en el bisfosfonato es tomarse un recreo el uso continuo de bisfosfonatos puede deteriorar o disminuir su efecto a lo largo del tiempo entonces muchos terapeutas hacen una pausa en el tratamiento en ese tiempo solicito que el paciente siga haciéndose escaneos para evaluar la densitometría haciendo densitometrías que cambios presenta el paciente para optimizar y maximizar la actividad física durante esos periodos de tiempo los bisfosfonatos tienen una vida media muy larga incluso cuando la infusión se interrumpe se hacen menos frecuentes el bisfosfonato seguirá estando activo dentro del cuerpo así que hay que mantener la suplementación de calcio y vitamina D la misma que recibía durante las infusiones de bisfosfonatos es decir se mantiene todo eso después de interrumpir el bisfosfonato esos son mis puntos a tener en consideración gracias hablo de la escoliosis ya un poco el doctor y como en los en niños ya no se ve tanto esto pero para los adultos que tienen un nivel establecido de escoliosis que se puede hacer para evitar un deterioro mayor a futuro doctor Nagamani la progresión de la escoliosis no es algo rápido en el adulto como ocurriría en el niño la pregunta es que se debe hacer para evitar la progresión de la escoliosis la escoliosis en un cuerpo que deja de crecer tiene un menor riesgo por eso el problema es peor en la juventud el problema en la adultez es que si hay escoliosis y y se hace un trabajo movimiento que acentúa la deformación puede aumentar el dolor o el involucramiento mantener postura adecuada regular es lo principal más allá para el manejo de la escoliosis no hay nada mejor me parece doctora tosi no doctora tosi no se la escucha voy a gritar si hace falta creo que esto aplica para tenga uno osteogénesis imperfecta o no a esta altura de la vida mantener la calidad ósea con una buena densidad ósea evita la progresión pero más allá de una cirugía no hay modalidades de tratamiento mayores como quería explicar antes la buena noticia es que si se necesita cirugía la tecnología ha mejorado increíblemente la cirugía ahora es más segura yo soy tan añosa que cuando empecé a trabajar en ortopedia se agarraba un alambre y se ataba alrededor de un hueso esa no era opción para un paciente con osteogénesis imperfecta actualmente la tecnología permite poner un pequeño perno al nivel adecuado para evitar curvas prevenirlas de maneras en la que ni hubiéramos podido imaginar hace 15 años así que la abuela la abuela noticia es que la tecnología ha avanzado a nuestro favor cuando la gente dice que el riesgo de fractura aumenta con la edad significa esto fracturas espontáneas sin movimientos o con movimientos muy normales o fracturas causadas por caídas doctor magamani el riesgo de fractura aumenta con la edad en la población general está relacionado con las caídas pero cuando hablamos de fragilidad ósea esto aumenta también entonces significa que caerse desde la altura de pie lo cual no debería causar una fractura en caderas en mujeres más jóvenes o individuos más jóvenes si en los más añosos en la población con osteogénesis imperfecta tenemos un ciclo de una fractura y muchos otros yo tengo con y sin traumatismo hay individuos con traumatismo se quiebran uno luego otro ciclo y luego otros que dicen no hice casi nada simplemente me torsioné y luego me quebré un hueso grande entonces yo he visto riesgo aumentado con y sin traumatismo mientras menos uno se cae menos riesgo cuando hablamos de traumatismo es un factor preponderante pero lo que constituye un traumatismo en sí va difiriendo conforme avanza la edad del paciente doctor Jane o doctor Atosi resalto si vemos alguien de 30 40 50 60 70 es inaudible doctor Atosi estamos nuevamente con dificultades para recepcionar su señal perdón gracias doctor Jane quería agregar algo sí me hago eco de lo que decía la doctora Tosi la medición ósea puede formar parte de la historia parte de la explicación de lo que es el riesgo de fractura con la edad esto ocurre con traumatismo pero también con las fracturas por fragilidad tal vez pueden aumentar con la edad entonces pienso que si bien está relacionado con el traumatismo definitivamente observo un mayor grado de lo que nosotros llamamos fragilidad gracias doctor Jane nos quedamos con usted creo que tocamos esto anteriormente al menos parcialmente con respecto a la lucha de temas estomacales entre pacientes con OI pero además del reflujo ácido usted ve otros temas en el aparato digestivo adicionales especialmente en tipos más severos yo creo que acá estamos frente a un tema que me mantiene sin poder conciliar el sueño en la población que yo sigo de pacientes con osteogénesis imperfecta notamos una variedad de distintos temas gastrointestinales y desearía es decir yo estoy de acuerdo con lo que presentó el doctor Nagamani el reflujo tiende a ser una cuestión preponderante cuando hablamos de la variedad de diagnósticos que yo he observado diría que puede haber temas con la dismotilidad puede haber cuestiones de motilidad en donde el vaciado gástrico se ralentiza hay un tránsito más lento a nivel intestinal también anecdóticamente hay otros diagnósticos que yo he visto por ejemplo síndrome de colon irritable en donde puede haber una alternancia entre diarrea y constipación y obviamente también preocupaciones con constipación dolor gastrointestinal en mi experiencia yo diría que las preocupaciones que hacen a la constipación y cuestiones de motilidad tiendo a verlas con más frecuencia entre pacientes con hoy más severa no es si pienso en todo esto es decir una de las ideas que se me ocurre es bueno podría ser que se trate de un área más pequeña una anatomía más pequeña pero en realidad es todo el intestino el que se ve afectado entonces puede ser un factor que contribuya bueno no es poco común que los adultos con osteogénesis imperfecta particularmente quienes experimentan dolor crónico reciban distintas medicaciones que tienen un efecto sobre el aparato gastrointestinal o digestivo entonces el comentario es que yo he observado otros diagnósticos gastrointestinales sin embargo cuando hablamos de un tratamiento específico un plan de tratamiento específico para hoy esto es la pata que falta y yo sé que la fundación tiene su mirada puesta en esto la práctica actual es hacer que el equipo gastrointestinal esté involucrado a veces seguimos navegando por este territorio en el sentido de que hay tanta variedad de diagnósticos gastrointestinales que llegamos a ver que a menudo puede llegar a ser desafiante poder lograr que la persona llegue al especialista correcto muchas gracias alguien puede bueno doctor me quedo con usted perdón perdí la pregunta tenemos o usted tiene información esto es para el doctor Nagamani perdón tiene información o investigación con respecto a la vinculación con osteogénesis imperfecta y fatiga una vinculación entre OI y fatiga severa correcto diría que la fatiga y el rendimiento o el la resistencia son quejas comunes relacionadas con la movilidad con los pulmones con dolor crónico etcétera no conozco o sea si la pregunta es si conozco acerca de cuestiones específicamente de fatiga bueno hay medidas de calidad de vida que evalúan lo que es fatiga en general y el bienestar no puedo sin embargo recordar los resultados no los tengo acá en mi mente pero los puntajes bueno el más comúnmente utilizado el SF36 muestra que hay más fatiga y disminución del rendimiento o la resistencia física que es compatible con OI no sé si esto responde pero bueno en breve sí es sí las causas de fatiga en OI son aquellas que yo mencioné y esto puede estar capturado en los cuestionarios relacionados con calidad de vida en población de pediatría y adultos gracias doctor Sandhaus usted ha observado mayor incidencia de taquicardia en pacientes con OI bueno nosotros en los estudios que hemos hecho en el hospital para cirugía especial en donde tienen una cantidad importante de personas con taquicardias no específicas nos referimos a mayor ritmo cardíaco por distintas causas buscamos en su mayoría aleteos auriculares fibrilación auricular condiciones médicas específicas que tienen que ver con los mecanismos de tránsito de la señal que hace que el corazón se acelere o se enlentesca no vimos realmente ningún tipo o sea en la cantidad reducida de pacientes que hemos evaluado no hemos visto ninguna alta incidencia en particular hay otras razones de la taquicardia las medicaciones la pueden causar especialmente las medicaciones para el tratamiento del broncospasmo por ejemplo medicaciones relacionadas con el asma cualquier medicación que tenga algún tipo de estimulante y que pueda causar taquicardia pero no algo específico yo de hecho recurriría a personas como el doctor Jane que tiene más experiencia con la población general de osteogénesis imperfecta para ver si es lo que están viendo de manera más frecuente doctor Jane quiere tomar esto si seguro tengo algunos pacientes con distintas formas de taquicardia no puedo decir que yo haya visto un subtipo específico que sea más común que otro al menos no en mi experiencia así que en realidad le cedo la palabra a usted hay dos o tres pacientes que yo recuerdo que vienen con más alta presión arterial uno de ellos con ritmo cardíaco acelerado noto que si tienen dolor y taquicardia con respuesta al dolor no estoy al tanto de ninguna perturbación relacionada con el ritmo pero en el registro danés se encontró que hubo mayor incidencia de fibrilación auricular es decir estaquicardia en donde la cámara superior del corazón late rápidamente y no sé cuál es la base de esto ya sea que sea el circuito eléctrico que se desorganiza no lo sé pero esto es el único dato del cual yo tengo conocimiento cuando hay que preocuparse por la taquicardia es cuando ocurren esporádicamente es decir si el ritmo cardíaco está normal la mayoría de las veces y hay episodios de tasa de ritmo cardíaco muy acelerado especialmente si te hace sentir mareado o de repente perdés el conocimiento o si genera cambios en la forma como uno se siente que genera perturbación este es el tipo de cuestiones que nos hacen ir a buscar atención médica para este aumento en el ritmo cardíaco gracias bueno abordamos el final del tiempo asignado para la sesión de hoy entonces una pregunta final que quiero hacer que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de responder por favor recuerden que si recuerden que si tienen alguna pregunta adicional cuya respuesta no pudo darse acá siempre nos pueden enviar un email tenemos mañana nuestra sesión de mujeres a la tarde mañana y la sesión odontológica y también en donde ustedes van a poder preguntarles a los expertos bueno gracias a todos me adelanto al agradecimiento pero luego llegará el momento de agradecer debidamente mi última pregunta entonces ustedes piensan que una test de densidad ósea es útil para saber cuán sólidos o frágiles los huesos son como la determinar un punto de base para cada uno de los individuos yo no debo responder esto creo comencemos con el doctor Nagamani la respuesta corta es sí sí porque este es uno de las medidas más comúnmente utilizadas como sustituto de fortaleza o fuerza ósea pero como la doctora Tosi hizo alusión en su respuesta previa la densidad ósea sólo refleja parte de la fortaleza ósea la calidad no se evalúa y también hay que ver que la densidad ósea es bidimensional no nos da una vista tridimensional de lo bien que están conectados los huesos o cuál sería cuál es el hueso cortical el espeso y el delgado que es el trabecular entonces en muchos estudios si nosotros observamos los beneficios de la terapia y qué proporción del beneficio de la terapia se refleja por densidad ósea estará la mitad en individuos con osteoporosis si nosotros fuéramos a ver cuál es la proporción de reducción en fracturas puede explicarse por cambios en densidad ósea sola no sería 40% sino 60% que tiene que ver con cuestiones que no captura la densidad ósea ahora hay mejores formas de poder evaluar la densidad ósea la forma común es con el uso de la DEXA que es una vista bidimensional ahora hay tomografías QCT y también hay QCT de alta resolución que dan mucho más detalle con respecto al hueso esto no está clínicamente disponible en todos los centros si fuéramos a hacer este tipo de pruebas podemos ir viendo con el uso de algoritmos matemáticos para ver cuáles son los cambios en la arquitectura ósea y cómo se traducen en la fuerza o en la resistencia ósea entonces los scans DEXA y la densidad ósea son útiles porque son una de las más validadas que tenemos definitivamente no es perfecto y por otra parte no nos va a hablar de la calidad ósea y hay otras pruebas que no están tan ampliamente disponibles pero que pueden ser mejores que DEXA a la hora de evaluar la fuerza la fuerza ósea ¿Me escuchan? ¿Sí? qué bueno estoy de acuerdo es lo mejor que tenemos la DEXA hay que arrastrarse a través del tiempo y hay un elemento importante una vez que nos logramos un DEXA ahí bueno golazo volvamos ahí volvamos a ese lugar tenemos que mantener la uniformidad y siempre hacerlo con la misma máquina doctor Sanders lo voy a poner en un lugar incómodo usted dijo que la prueba de función pulmonar es importante también para establecer un punto de base nosotros estamos haciendo pruebas de función pulmonar en gran parte tiene que ver con normalizar los valores cómo ver un valor determinado saber si esto es normal para este individuo y en personas con estatura baja especialmente el contribuyor lo que contribuye para calcular el valor es la altura de una persona tenemos que tratar de sortear esto en nuestro estudio pulmonar ahora estamos comparando la mayoría de las veces la mayoría de los laboratorios funcionales cuando hay múltiples posturas en las extremidades superiores los test pueden ser medio confusos y la alternativa más interesante con la que nos hemos encontrado es punto a punto para poder medir desde la punta del dedo al carpo al hombro codo dedo mano incluso esto es muy imperfecto entonces nos queda como he enfatizado antes nos queda no solamente la importancia de buscar las pruebas de función pulmonar y otras medidas de función pulmonar oximetría niveles de oxígeno etcétera sino que también la única forma de estar seguros de que las cosas cambian para peor o dentro de lo que se hace o que nos hace mantenernos estables tiene que ver con tener testeos longitudinales testearse temprano yo diría temprano y frecuentemente y de forma regular en donde uno se convierte en su propio comparador para saber si las cosas van encaminadas en la dirección correcta entonces yo espero que los estudios que se están haciendo nos den incluso mejores formas de poder decidir en una instancia determinada si la función pulmonar de la persona presenta algún tema o no pero en el tiempo en el interin lo mejor que podemos tener es tener función pruebas de función pulmonar bien hechas generalmente el laboratorio de función pulmonar en una institución académica u hospital y hacer esto y cuando yo digo a menudo frecuentemente me refiero para un adulto que está teniendo temas de respiración sería hacerlo anualmente como rutina y más frecuentemente si cambia la cuestión gracias y ahora estamos en nuestro tiempo de cierre pero quiero ver si el doctor Bernick tiene un estándar de pruebas similares todo el mundo debería tener esto como un baseline para adultos no es tan crítico como lo es para niños la mayoría de los adultos empiezan a tener problemas se comunican con muchas personas tal vez necesitan aumentar el volumen de la tele o pedirles que les repitan las cosas son personas que deberían testear su audición el problema con los adultos varones es que no quieren usar audífonos no bien empiezan a tener problemas de audición es una buena un buen punto de testearse y después se ve cuál es la pérdida si transcurrieron dos, tres, cinco años muy bien gracias gracias a todos estábamos tan interesados hoy en poder tener esta sesión en vivo con traducción disponible pero bueno nos encantaría recibir su feedback con respecto a la traducción antes de irse para ver a qué idioma escucharon la presentación muchas gracias a los panelistas y presentadores el doctor Nagabani el doctor Jane el doctor Sandhaus el doctor Wernicow y el doctor apreciamos realmente toda su ayuda y por estar acá un sábado muchas gracias esperamos que todos se vayan a sumar tenemos la hora social de adultos más tarde esta tarde y luego el meet and greet esta tarde y mañana un día completo de programa que podemos ver en oif.org barra derecha virtual conference muchas gracias hasta luego